Akura NSX El icónico deportivo japonés regresa después de 7 años de ausencia. El nuevo NSX es un concepto en su última etapa de desarrollo. Será impulsado por un tren motriz híbrido y aunque Akura no dio muchos detalles sobre su desempeño y dinámica, adelantó que un par de motores eléctricos impulsarán el eje delantero, mientras que el eje posterior será atacado por un V6 Turbo. Una caja automática de 6 relaciones y doble embrague administrará la potencia del NSX a las 4 ruedas gracias al sistema SH-AWD Super Handling All-Wheel Drive. El chasis combina aluminio y fibra de carbón. Su carrocería es compacta pero llena de audacia y trazos modernos bien proporcionados. La salida de escape central y el deflector de aire trasero acentúan su agresividad, mientras que el frente está provisto por alargados faros con luces de LED que se extienden hacia los laterales. Honda Accord Coupé Concept Detroit siempre ha sido buen foro para Honda y este año decidió mostrar su futuro Accord Coupé, que si bien no muestra cambios radicales en su forma, si lo analizamos a detalle realmente no comparte ningún elemento con el modelo actual. Sus trazos son más afilados, la parte trasera del nuevo Accord nos recuerda mucho las formas de la Akura TL. La silueta mantiene el pronunciado arco pero más extendido hacia la parte posterior. Su rostro deja ver unos faros más pronunciados, una parrilla negra con malla tipo panal y una fascia con tomas de aire de mayor penetración de aire hacia el motor, la central con el mismo estilo de la parrilla y las laterales con molduras cromadas dobles. Honda promete también un equipo de serie más completo en todas las versiones, además de tres nuevas motorizaciones para el Accord 2013. Un 4 cilindros de 2.4 litros de inyección directa que eroga 181 caballos y un torque de 177 libras-pie. Un Hybrid Plug-in con un motor a gasolina de 2.0 litros de inyección directa que trabaja en conjunto con un motor eléctrico. El V6 de 3.5 litros ha sido mejorado y será acoplado por primera vez en el modelo a una caja automática de 6 relaciones. Volkswagen Boxster E-Boxster es un prototipo eléctrico desarrollado sobre la base del Beetle. Es más bajo y más ancho que el Beetle a gasolina, tiene únicamente dos plazas, por ello se le dotó de un techo especial que simula una capota de lona, eliminando así las ventanas traseras, pero que le otorga un look más deportivo. El motor eléctrico produce 115 caballos y se alimenta de la energía almacenada en una batería de iones de litio. Pesa 80 kilogramos y está ubicado bajo el cofre. Volkswagen anuncia una autonomía de unos 180 kilómetros. Acelera de 0 a 100 kilómetros por hora en 10.9 segundos. Tiene faros de LED, incluida la luz diurna, y unas llantas de aleación de 20 pulgadas, montadas en neumáticos de medidas 235-35 R20. Es probable que veamos una versión eléctrica de serie en el próximo año como modelo 2014.